A pocos días de haber iniciado el ciclo escolar 2020, el gobierno sandinista realizó la distribución de maletines y paquetes escolares que serán entregados a nivel nacional. En Jalapa, un total de 8.542 paquetes y 706 maletines serán entregados a maestros y alumnos del sector público como parte de la restitución de derechos a la comunidad educativa. Hoy estamos recibiendo los paquetes escolares para los niños y niñas de la modalidad de preescolar, primaria y secundaria a distancia de campo, al igual que también estamos recibiendo los paquetes, los maletines escolares para nuestros maestros y maestras de este municipio. Este programa de este buen gobierno pues que viene a restituir los derechos de los niños y niñas y también de nuestros maestros y también a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias pues a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo pues tenemos estos materiales para que los niños y niñas puedan utilizarlos en el desarrollo de las clases. La entrega se hará efectiva en los próximos días en cada centro educativo. Cabe mencionar que la educación es una de las prioridades para el gobierno de Nicaragua. Carlos Ramón, Crónica TN8